Volvimos un nuevo viernes, ya un viernes primaveral, un viernes que es distinto al resto de los viernes del año porque es un día después del comienzo de la primavera en Tierra del Fuego. Como ustedes saben, nuestras primaveras son primaveras frías, nubladas. Pero, por suerte, hoy estamos teniendo un día bastante ameno en cuanto al clima y eso ayuda y contribuye un poco a lo que está pasando ahora en estos momentos en la Universidad de Tierra del Fuego. Les contamos que desde la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se está llevando a cabo una jornada recreativa, cultural, saludable en las instalaciones de su sede, en Torne 302, en la ciudad de Río Grande. Tenemos a muchos compañeros y compañeras que en este momento se encuentran realizando unas mejoras, un espacio de decoración arreglando la fachada de nuestra universidad y además de eso, dentro de muy poquito nomás, vamos a tener bandas en vivo que van a estar tocando en el playón de la universidad y además de eso, tuvimos distintas actividades de lo que fue la jornada o dentro en el marco, perdón, en el marco del programa La Materia se Transforma, un proyecto de extensión universitaria. La verdad nos pone muy contentos poder festejar, celebrar el Día del Estudiante y el Día de la Primavera de esta manera. Nosotros les deseamos un feliz día trazado, con un día de demora a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y a todos los estudiantes en general que viven peleando por sus derechos, que la siguen remando y peleando ante un gobierno ajustador. Nosotros nos pueden escuchar, como siempre les decimos, a través de nuestra página web, la página web de la universidad que es www.untdf.edu.ar barra, perdón, radio en vivo y ahí van a tener la posibilidad de escucharnos tanto aquí en Tierra del Fuego como en otro lugar de la Argentina, como en otro lugar de la América, como en otro lugar del mundo, como siempre les decimos. Usamos siempre el ejemplo de Shanghái porque, nada, tenemos una muy buena relación internacional con la Universidad Nacional de Shanghái. Así que, nada, son nuestros radioescuchas más lejanos, creo yo. No sé si nos escucharán o si entenderán mucho de lo que hablamos. Además de eso, si te querés comunicar con el teléfono fijo de nuestra radio, te podés comunicar al 426-130. Te repito, 426-130, ese es el número de la radio, para que nos dejes un saludo, una consulta, nos cuentes qué estás haciendo en este momento. Y si te perdiste este programa o querés escuchar otros, entra al canal de YouTube de nuestra radio, que es FM106.9 Radio 1TDF. Escribinos por Facebook, arroba Radio 1TDF o en el Twitter también, y vas a poder estar al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad universitaria y en la ciudad de Río Grande, y por qué no, en el resto del país, que son muchas las cosas que pasan. Resumen cortito, el presidente de la nación... ¿Eh? ¿Qué? Se me cortó... ¡Uy! Se cortó internet. Estamos teniendo dificultades técnicas en el internet. El presidente de la nación estuvo visitando el municipio de Quilmes esta semana, no dijo mucho de lo que dice comúnmente, fue recibido por un grupo de personas. Hay unos videos muy graciosos de la gente como lo golpea y como lo saluda. Lo más destacable de esta semana es que siguen las tomas en los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires ante la reforma que planea Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a hacer y precarizar a los estudiantes secundarios en su último año de cursada. Además de eso, Miquetti estuvo en la ONU. Sí, chicos, Miquetti estuvo en la ONU hablando de lo bien que está la Argentina en materia de discapacidad, de cómo este gobierno, el gobierno de Cambiemos, quiere cambiar el paradigma de la discapacidad y cómo son vistos las personas discapacitadas o con discapacidad para el resto de la comunidad. Sin embargo, 70.000 pensiones de discapacidad siguen inactivas y fueron apeladas por el gobierno nacional. La verdad, muy interesante cómo planean mejorar las condiciones de vida y el paradigma de discapacidad en nuestro país. Además de eso, noticias que fueron tendencia esta semana. La comunidad mapuche logró apartar al juez Sotaranto de la causa de desaparición de Santiago Maldonado dado que el juez fue apelado por prejuzgar en la causa. Así que esta semana la comunidad mapuche ha tomado un juzgado, se ha mostrado y se ha manifestado de diferentes maneras para pedir el apartamiento de la causa del juez Sotaranto. La verdad, tuvo frutos y hoy nos hemos enterado de esta noticia. Una jueza porteña falló a favor de las tomas en los colegios, diciendo que las tomas en los colegios secundarios son constitucionales. Son las noticias que hoy están rondando en las redes sociales, en los portales de noticias. Pero hoy yo me quedé con una que le di a la mañana, que esa la quiero compartir, sobre el senador Pichetto. Sí, senador Pichetto. Era senador del Frente para la Victoria, fue senador del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero sí que, en embargo, está medio confundido últimamente. Está medio perdido y no sabe muy bien qué es lo que plantea. Ahora, Pichetto pidió que las Fuerzas Armadas tengan presencia disuasoria en la Patagonia. Entonces, un legislador nacional como es el señor Pichetto está pidiendo que la gendarmería esté más presente en la Patagonia argentina. Con un desaparecido, desaparecido por la gendarmería, claramente. Nosotros, chicos, ¿qué les podemos decir? La verdad, este país da para todo, creo yo. Nada, arrancamos el Somos Esto, como lo arrancamos siempre, con una pequeña pregunta que revolotea en la cabeza de muchos argentinos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Así que, Macri, para la mano. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. De Eduardo Galeano. Y seguimos en Somos Esto. Seguimos. Ay, arranqué como muy enérgico. Arranqué así como con mucha energía. A todos los que nos están escuchando, les recordamos que pueden invitar a sus amigos a seguir escuchándonos, a sumar más gente a esta hermosa comunidad de la Radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. A sumarse a Somos Esto, el programa de los estudiantes de la Universidad de Tierra del Fuego, el programa del Frente de Estudiantes Universitarios Fueguinos. Vamos a hacer como un spot ahí. Bueno, seguimos y les voy contando, hablando de universidades, charlando de lo que sucede en las universidades públicas. Cristina fue muy clara esta semana y dijo, yo me presto para un debate si este debate es en una universidad pública organizado por licenciados en comunicación. Fue muy clara en su alternativa y después de esto, nueve universidades del conurbano bonaerense se ofrecen para organizar el debate. La candidata senadora nacional de la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana anunció que está dispuesta a debatir de cara a octubre, pero sí ocurre en un establecimiento educativo público y en tierra bonaerense. Mirá la propuesta de las casas de altos estudios, mirá la propuesta, se me lengua la traba a esta altura del día. Así que, nueve universidades ya están preparadas para lo que podría llegar a ser esta oferta que hizo la exmandataria nacional. Me sorprende que estén todos dispuestos a debatir en TN, pero les den miedo a las universidades públicas. Le da terror al oficialismo la universidad pública, le da miedo a lo que puede suceder en esos lugares. Así que, Avellaneda, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Moreno y Quilmes son algunas de las universidades que están dispuestas a preparar este debate. Además de la de Burlingham y la de Mar del Plata. Espero que se dé. Todos queremos escuchar a todos los candidatos debatir lo que está sucediendo en el país. Porque esa es la realidad. Cuando uno ve un medio hegemónico organizar un debate, claramente ve la intencionalidad. Pero bueno, cosas que van sucediendo en la Argentina en esta semana que fueron pasando. Y cosas que van a suceder en nuestra ciudad próximamente, más precisamente el día domingo. Me contaron que ya estuvieron paseando por la radio de la universidad, contando un poco lo que están haciendo y lo que van a hacer. Nuestros compañeros de Primero Chacra, que el día domingo 24 a las 13 horas están organizando una jornada solidaria, una actividad solidaria en el Zoom del barrio Patagonia. Si no me equivoco, en Patagonia y Campaceres. Nos acompaña, para mí es la Zanjua. Yo les voy a contar. Vieron que yo siempre digo que soy scout. Bueno, la Zanjua también es scout, así de muchos años. Así es. Y bueno, yo la conozco desde ese ámbito. Así que si le digo Zanjua, pido perdón, disculpas. No sé si podía decir qué le decimos a Zanjua. Ya lo dije. Ya lo dije igual. Jenny, contanos de qué se trata la actividad que está organizando Primero Chacra para este próximo domingo. Bueno, hola Gus, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, ya desde público conocimiento, ya estamos previos, previos al festival, festival de banda, festival solidario. La entrada, un alimento no perecedero o elemento de higiene para colaborar con las familias que asistimos. Mucho rock, espacio para los jóvenes, pleno barrio de Chacra. ¿Qué más te puedo ofrecer? No sé, mira, ¿cómo te lo vendo? Jenny, contanos si tenés más o menos el listado de bandas o las bandas que van a estar tocando este fin de semana o qué otras actividades, aparte del rock, vamos a tener la posibilidad de estar apreciando en este evento. Bueno, mira, tenemos a Irina Franco, va a estar acompañándonos Nico Varela, la gente de Astillas, Alter Ego, la Murga también nos acompaña, va a estar ahí. La Murga de los Vientosos, que hoy estuvo acompañando la tarde de la universidad en la jornada que estamos teniendo. Sí, exactamente, bueno, Sierra Botija ahí con mucho rock, a pleno, puestos de comida, venta de chori, los vecinos van a tener su puesto de comida, muestra artística también, un variété bastante copado para todos los gustos. Este festival de bandas solidario tiene que ver mucho con el trabajo que viene haciendo primero Chacra en apoyo a ese territorio que ustedes abarcan, que sabemos que es muy amplio, que tiene muchos vecinos, los cuales en muchos casos necesitan asistencia. Contanos un poco de ese trabajo que vienen haciendo. Bueno, variado. Tratamos justamente que este trabajo sea, a pesar de ser solidario, que sea también integrador, digamos, que sea para todas las edades. Estamos enfocándonos mucho en lo que esta parte tocó muy cultural, mucha pintura, arte muy cultural, pero también estamos con la educación a full apoyando cada... Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad hacemos algo también para llevarle al vecino, ¿viste? Que ahora esta vez es alimento, pero están los talleres. Hacemos varias cosas que, como te decía, son integradoras, para todas las edades y para todos, que todos puedan sentir que son parte de algo y que es gratis, no tienen que pagar. Yanni, sabemos que vienen haciendo un trabajo y una vinculación también con distintos sectores, digamos, han estado la semana pasada en lo que fue la marcha por la noche de los lápices, por un nuevo aniversario de la noche de los lápices, han estado en las marchas de Santiago Maldonado, y eso también habla de una vinculación que tiene esta organización social, Primero Chacra, con el contexto nacional que estamos atravesando. Siempre decimos que somos esto, es un espacio de reflexión. ¿Cómo ven desde Primero Chacra lo que está sucediendo hoy en el contexto general del país? Un desaparecido, una presa política como es Milagro Sala, la desocupación en nuestra provincia, las vinculaciones con el gobierno provincial y todo lo que está sucediendo en la genérica del país. Bueno, sí, tal cual vos lo dijiste, o sea, como agrupación no somos ajenos a la realidad en donde estamos. Justamente este festival, si bien le ponemos todo el color, tiene un fin solidario el cual está reconociendo una realidad también. Estamos atendiendo a 22 familias que hoy en día no llegan y estamos nosotros, gracias a Dios, para ayudarlos, igual que otros. Y eso habla, habla de donde estamos hoy por hoy. Hace seis meses atrás teníamos 10 familias, hoy tenemos 22. No vemos un pronóstico muy alentador de decir esto a fin de año va a empezar a mejorar. Yo creo que va a llevar un tiempo. Y saliendo justamente a defender esto, a ayudar al vecino, al amigo, al familiar, nos involucramos en esta realidad. Tratamos también de llegar desde una conciencia de que las cosas tienen que cambiar moviéndonos, haciendo cosas. Por eso es que participamos de marcha y participamos defendiendo lo que creemos que se tiene que defender, lo que es justo como la libertad de esta persona que hoy está, Santiago, que está desaparecido. Nos parece totalmente repudiable y aberrante como agrupación porque todos somos hijos de la democracia y disfrutamos de una libertad que no quisiéramos que se nos arrebate como se le arrebato a Santiago. Y que no hayan respuestas en realidad y que entendamos, también entendemos que el ente que nos tiene que dar las respuestas es el que está hoy gobernando y nos da mucha bronca. Pero, como te digo, a pesar de participar en todo esto y mostrar también nuestro repudio, bueno, vamos por el lado más positivo de alentar, de que el cambio lo producimos con la gente, con los vecinos, con los jóvenes. Así que ahí estamos. El Movimiento Primero Chacra nació a principios de año, a fines del año pasado, o sea que se viene gestando un involucramiento, digamos, de la juventud en pos de mejorar las condiciones del barrio. Hoy ya son varios y el movimiento sigue creciendo. ¿Qué expectativas tienen de acá a fin de año, por ejemplo? ¿Qué actividades más se aproximan para esta organización civil? Bueno, este festival marcó un antes y un después en Primero Chacra. Todos coincidimos, las 30 personas que hoy participamos en Primero Chacra coincidimos en eso. No solo porque hemos demostrado que somos capaces de trabajar con diferentes ideas, con diferentes opiniones, siendo todos diferentes, diferentes realidades, y que se puede trabajar en pos de otro, superando todo este tipo de diferencias. Ese es el mensaje que damos, la gente lo ve y por eso se suman, se siguen sumando. Así que, alentador. El pronóstico que vemos para Primero Chacra es totalmente alentador. Queremos que se contagie. Hay un espacio para todo. Al que le gusta un poco más la política tiene su espacio dentro de Primero Chacra. Al que le gusta simplemente el trabajo social también lo tiene. El que quiere brindar un taller lo tiene. Somos inclusivos. Así que creo que es bastante alentador eso. Sanjuá, recordanos qué tenemos este domingo, en qué horario, en qué lugar, y qué hay que llevar. ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante es la entrada a un alimento no perecedero. El que tengas al alcance de la mano, el que puedas donar. Si puede ser más de uno, bienvenido sea porque va a ser destinado a gente que realmente lo necesita. Un elemento de higiene también estamos pidiendo porque generalmente las bolsas se dan con alimentos no perecederos. Pero entendemos desde Primero Chacra que el hombre tiene, el hombre me refiero a como ser humano, tiene más necesidades que la de comer, higienizarse y tener acceso a otros bienes. Digamos que hoy en día mujeres, por ejemplo, no pueden darse el lujo de comprar. Aunque no lo creas, existe esa realidad. Nosotros estamos en contacto con esa realidad. Entonces desde ahí es que pensamos por qué queremos lo que pedimos, digamos. Así que un elemento de higiene viene bárbaro. Pañales también, asistimos a familias que tienen bebé, nos vienen bárbaros los pañales. Así que lo que tengas a mano lo traes a Primero Chacra. Vas a participar por premios porque vas a dejar algo, pero te vas a ir con algo. Te vas a ir con música, te vas a ir con comida, una artesanía. Te gusta una pintura, la vas a poder comprar. Así que un domingo diferente, 24 a partir de las 13 horas en la esquina de Patagonia y Cambaceres en Chacra 2. Le agradecemos a Yanny y a todos los compañeros de Primero Chacra que nos han venido a visitar a la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y nosotros seguimos con más música, con más buena onda en este primer viernes primaveral. Este 24 de septiembre se viene el primer festival de rock a beneficio. Desde las 14 horas en Patagonia y Cambaceres, Chacra 2, bandas locales, artesanías, buffet, murales en vivo, sorteos y mucho más. Festival solidario tributo a redondos, callejeros, divididos y mucho más. Colaborá trayendo un alimento no perecedero o un elemento de higiene personal. Vení a visitar la primavera a puro rock este 24 de septiembre. Organiza Primero Chacra. Esta semana, como lo venimos charlando y ya la semana pasada, veníamos dialogando un poco de lo que estaba pasando en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con las medidas que estaba tomando el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con esta decisión del Ministerio de Educación, de la Ministra Acuña, de la Ministra de Educación, que tiene que ver con hacer que en el último año... Habla de una reforma más profunda, que involucra, que es la continuidad de una medida que ya se había tomado, que es la de la nueva escuela secundaria, que ahora se denomina en este nuevo contexto la secundaria del futuro, donde plantean, y lo que más llama la atención es lo de lo de estas pasantías que buscan instaurar en el último año de secundario. Y para esto, nos hemos contactado con Javier Andrade, legislador del Frente para la Victoria en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Legislador, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de poder conversar con ustedes. Gustavo, le habla desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, acá desde la última universidad de la Argentina, charlando un poco de la realidad que están viviendo los estudiantes secundarios en la capital federal y esta decisión. Antes que nada, me gustaría saber qué opinión le merece esta decisión del Ministerio de Educación. Bueno, mira, Gustavo, vuelvo a agradecerte la posibilidad y obviamente hago extensión y saludo a todos los estudiantes de la universidad y a todos nuestros compatriotas de Tierra del Fuego, tan lejanos y tan cerca siempre. La realidad es que lo primero que hay para decir es que la absoluta irresponsabilidad con lo que se manejó todo el tema, ¿no? Es verdad, ahora, como vos bien decías, están planteando que la escuela del futuro, el nombre que le pusieron es escuela del futuro, lo están planteando como una profundización de otro programa que plantearon ellos, que fue la nueva escuela de secundario, que tampoco funcionó porque no terminó de cuajar realmente, sobre todo por esta manera de presentar las cuestiones que tiene que ver con no hacer participar al resto de la comunidad educativa. Lo que pasó con esto, puntualmente, para que podamos compartir una opinión que es información también, es que lo primero que tuvimos con respecto a la escuela del futuro fue un PowerPoint. Empezó a circular un PowerPoint que tenía el sello del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde planteaba, entre otras cosas, lo que vos bien comentabas, la posibilidad concreta y efectiva de que los alumnos de quinto año, en vez de cursar, como habitualmente se hace en el secundario en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos, las materias relacionadas al último año de su formación secundaria para ingresar a la universidad, iban a hacer lo que ellos llaman prácticas laborales. Cabe aclarar que es porque en sí la Ley Nacional de Educación impide que los estudiantes secundarios menores de edad realicen pasantías, o sea, es un artilugio. Sí, es un artilugio y por otro lado también utiliza mucho el lenguaje que nosotros también utilizamos, porque hasta las pasantías, uno no es que está de acuerdo o en contra de las pasantías, porque lo que surge, a ver, a mí me pasó en el almuerzo del domingo, con otros familiares cuando apareció todo el tema, que está mal que los chicos tengan prácticas laborales, así se van formando, eso es lo primero que le surge a la gente. Y en realidad la preocupación y lo de las pasantías también, que aparte figura en nuestra Ley Federal, en la Ley de Educación Nacional, esto tiene que ver con que hay una mirada integral de la cuestión, no es solamente ese tema lo que trata, porque nosotros reflotamos las escuelas técnicas, cuando hablo de nosotros hablo del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, reflotamos las escuelas técnicas, ¿verdad? Y eso estaba involucrado en un modelo de país, en una idea más general de las necesidades que tiene el país. Acá la realidad es que, lo que yo digo, a raíz de un PowerPoint, sin ninguna comunicación previa, sin conversar con los estudiantes, con los docentes, se plantea cambiar la modalidad educativa y se agrupan por áreas, materias, como por ejemplo todas las materias sociales, y obviamente si los chicos van a tener carga horaria que van a ser en empresas, van a tener que dejar de lado cargas horarias, por ejemplo, en historia, en todo lo que tiene en particular con las ciencias sociales. Y hay un punto muy importante, yo sé que no vamos a tener mucho tiempo, por eso quiero aprovechar para tirar algunas cosas. Porque uno dice, bueno, están planteando para que los chicos se empiecen a formar en términos de trabajo, bueno, no abarca todo el universo de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, abarca solamente las escuelas públicas, ¿sí? Entonces, uno ahí empieza a sospechar, ¿por qué las escuelas públicas sí y las escuelas privadas no? Es decir, aquel que tiene acceso a una escuela privada porque los padres entienden que mejor, porque se encargó el PRO en sus diez años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de financiar la escuela pública para que trasladar mucho de los alumnos porque funciona, porque se caen los techos, porque diferentes cuestiones de infraestructura que siempre se ven postergadas en la ciudad. Porque estos son uno de los reclamos que plantean los chicos, pero para terminar esta idea, perdón, porque me están yendo. Es solamente para la escuela pública. Es decir, quiere decir que los chicos para la escuela pública van a ser pasantías en empresas para su futuro. Yo pregunto, ¿un chico que quiere ser médico no puede tener sus pasantías en un hospital o iniciar algún trayecto que tenga que ver con su educación en términos de medicina? No, va a tener que ir porque, obviamente, fruto de la incertidura y la falta de información, empiezan a surgir cosas. Hace muy poco tiempo, Macri firmó un convenio con una ONG que se llama Cimientos, en la que está involucrada Blackier, Techin, Coca-Cola, Jipi, Morgan, todos los que vos te puedas imaginar, que tiene que ver con que, precisamente esta cuestión, que las empresas y las grandes empresas articulen con las escuelas secundarias para que puedan fortalecer la posibilidad de futuros trabajos y experiencias laborales y todo eso. Y en esta escuela del futuro también se presenta la idea de tutores, que no son docentes, por eso también los docentes cuando se empezaron a desayunar de la cuestión se preocuparon mucho por su fuente laboral, obviamente. una figura de tutores que son los que van a llevar adelante esa experiencia junto con los chicos que van a ir a estudiar a las escuelas secundarias. Que, obviamente, uno, en la coyuntura que está viviendo hoy nuestro país, donde todos sabemos que conseguir trabajo ya no es tan fácil, que aumentó el desempleo en nuestro país, la pregunta que sigue, por ejemplo, ¿alguno de estos chicos estaría compitiendo como fuente laboral con alguna persona que no tiene que ser muy grande tampoco, ¿no? Un padre de 25, 26 años que tiene uno, dos chicos y va a estar compitiendo su trabajo con alguno de los chicos de nuestro secundario que van a tener que ir a hacer estas prácticas laborales? Y ya no hablamos de mano de obra barata, ¿eh? Hablamos de mano de obra gratis directamente, porque obviamente no van a tener ningún beneficio, entre otras cuestiones, por lo que vos planteabas antes. Nosotros entendemos que los menores de edad no tienen que trabajar, porque aparte es una ley que lo establece, ¿no? Entonces, disfrazado de prácticas laborales, utilizando la palabra pasantía también, que, bueno, los que somos un poco más grandes sabemos lo que significó en la década de los 90 esa situación, ¿no? También y cómo se... Sí, es precarización laboral para el estudiantado, claramente. Exactamente. No tiene otro nombre ni otro adjetivo. No tiene otro nombre, pero inclusive ahora, que estamos hablando de los pibes de quinto año, ¿no? Donde se supone que están haciendo un traspaso de la adolescencia a la juventud y con toda la responsabilidad que implica la facultad. Les estamos quitando horas de formación en términos integrales para los pibes. Y vuelvo a decir, yo creo que las reformas de este tipo, aunque ellos no quieren que llamemos reforma nosotros esta situación... Lo que... Tengo una duda, legislador, con respecto... Usted nos decía que lo único que ha pasado por la legislatura, lo único que han visto es un PowerPoint, o de esa manera entra este plan de nueva escuela secundaria, o nueva secundaria, o secundaria del futuro. ¿No ha entrado ningún tipo de proyecto, ningún tipo de otra información por parte del Ministerio de Educación? Recién ahora están empezando a subir a la página algunos contenidos, ¿sí? Pero no entró ningún proyecto en la legislatura, no hubo ninguna resolución ni documento formal del gobierno de la ciudad estableciendo la manera en que se iba a realizar esto. E inclusive, intempestivamente, ya el año que viene, había 20 escuelas que serían las piloto donde empezaría a funcionar esta modalidad. ¿Vos te imaginás lo que generó, o no? Digo, a ver, hay 20 escuelas tomadas hoy en día en la Escuela de Buenos Aires. Y yo, digo, como padre de hijos que están en escuelas públicas y secundarias también, lo vivimos con gran incertidumbre, ¿no? Y la realidad es que los pibes han reaccionado prontamente. Obviamente, cualquier cosa que tenga que ver con la participación al gobierno de la RETA, que tiene a pesar herencia del gobierno de Macri, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, del cual él fue parte. Sí, no tienen excusas, claramente. No hay excusas, digamos, ¿no? Digo, nosotros presentamos para, digo esto, porque mira, una de las cosas que plantean es que van a ser modernizadas algunas aulas, ¿sí?, con tecnología para mejorar. ¿Qué se preguntan los pibes hoy en la escuela y en muchas de las tomas? Me están planteando que van a haber pizarrones tecnológicos, aulas con alta tecnología, y a nosotros se nos cae el techo de la escuela. Es tan básica como esa la discusión. No solo eso, sino que en sí el gobierno nacional, que forma parte de la misma bandería política que el de la RETA, ha dado de baja el programa Conectar Igualdad, que le garantizaba una computadora a cada estudiante. O sea, sin ir más lejos, hablamos de esas medidas. Me gustaría preguntarle, legislador, con respecto a, leyendo las declaraciones de la ministra Acuña, una de las cosas que así hincapiera sobre los tutores que iban a acompañar a los estudiantes en estas prácticas laborales que ellos iban a hacer. Y lo que me llama la atención, hablando de lo que usted decía, de la reducción del 50% de horas, ¿qué pasa con los docentes que estaban a cargo de esas horas? ¿Se quedan sin trabajo? ¿Hablamos de un desempleo mayor para el sector educativo? Bueno, ahí la preocupación, ¿no? Porque en realidad lo que se puede visibilizar es una clara política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento constantemente de la escuela pública. Y te vuelvo a decir, Gustavo, si esto es tan bueno, ¿por qué no proponen implementarlo para todas las escuelas, para las escuelas privadas también? O hay dos clases de alumnos, digamos, los que tienen que ser mano de obra, barata o gratis para las empresas, y los que van a las escuelas privadas, que no necesariamente todas son de alta alcuna, ¿no? Digo, hay escuelas privadas que son muy sencillas y que van gente que entiende por alguna concepción errada, para mí, desde algún punto de vista, que es mejor porque es privado, sencillamente, ¿no? ¿Por qué no se hace para todas las escuelas privadas? Y obviamente lo que vos decís, que se intenta bajar la cantidad de carga horaria en materia de formación, específicamente en cuestiones que tengan que ver con ciencias sociales, en beneficio de esta cuestión de que los pibes, al quinto año, vos imagínate, aparte de esto están planteando implementarlo ya el año que viene, es decir, el que está hoy en cuarto y pasa quinto año y esté en una de estas 20 escuelas pilotos, el año que viene ya empieza con esas prácticas laborales. No hay, a ver, no hay manera, desde nuestro punto de vista, de que cuando uno plantea una modificación tan estructural como la que están planteando, es involucrar en una discusión que obviamente lleva un tiempo y que requiere la participación necesaria tanto de los centros estudiantes como de aquellos alumnos que no son parte de los centros estudiantes y como de la familia, los padres y los docentes, es decir, lo que abarca a la comunidad educativa en su conjunto, de la posibilidad de ser partícipes de la discusión de cómo se va a llevar adelante. Entonces, si nosotros vemos que hay tantos problemas de infraestructura escolar como problemas que hubo de gas con la calefacción para que los chicos en invierno estén en un lugar acogedor donde puedan desarrollar su actividad y no tengan que estar confrasadas en algunos casos o súper abrigados para poder estar en el ambiente donde están desarrollando su estudio, o techos que se caen, o aulas que se cierran por problemas de infraestructura, terminamos vendiendo con esta idea de que llegó el desarrollo, que es algo muy... Recuerdo a civilización y barbarie, ¿no? En algún punto de la cuestión, ¿no? Porque parece que llegan ellos con el desarrollo a la barbarie que no entiende, digamos, como es que es la escuela pública en este caso y no la escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires. Y venden espejitos de colores y muestran, digamos, obviamente todo esto, es decir, con una falta de información total, digo, nosotros también tenemos que empezar a suponer cosas porque no está en los hechos efectivos un documento, un proyecto que pueda desmenuzarse claramente la situación por la cual van a atravesar los docentes, los alumnos y los padres que están comprometidos con la educación de esos hijos. Así que la verdad que los chicos nos dieron el ejemplo, lamentablemente nunca es alegre la posibilidad de una toma, pero cuando están pidiendo diálogo y la posibilidad de discutir el tema y no se encuentran con una respuesta que es, como le pasó a los chicos que cuando llegaron al Ministerio de Educación el otro día, a los que estaban en escuelas tomadas no los dejaron entrar al Ministerio y al resto sí. No, y sobre todo el ataque que sufren los estudiantes secundarios por los medios de comunicación, escuchamos distintas notas esta semana de diferentes referentes mediáticos hablar de lo que eran las tomas, hablar incluso de inconstitucionalidad de la toma de un colegio, siendo que una jueza ya ha fallado a favor de la constitucionalidad y la toma de los colegios secundarios. Creo que eso es lo más triste, ver cómo los medios de comunicación desalientan al estudiantado. Sí, con la gravedad también de esa resolución que se dio del Ministerio de Educación indicándole a los directivos los posibles delitos que estarían cometiendo los estudiantes cuando toman la escuela. No sé si tuvieron noticias de eso. Sí, hemos escuchado, claramente seguimos escuchando de este gobierno la persecución hacia la militancia estudiantil. Sí, que en realidad fue desde un primer gobierno y no es solo la militancia estudiantil, sino en términos estructurales o cualquier tipo de participación. Cabe recordar que, por ejemplo, ustedes no sé si saben, pero aprovecho para comentarles, en la Ciudad de Buenos Aires estamos divididos en comunas, que ahora desde el 2011 se eligen comuneros, pero para que eso pase el gobierno del PRO tuvo que hacerse cargo de una medida judicial que impuso que tengan que votarse los comuneros. Y lo mismo pasa con las audiencias públicas de las tarifas. Siempre tiene que haber un amparo que medie para que se pueda acceder a la participación en una audiencia pública y los distintos actores políticos, sociales y vecinos de la ciudad puedan expresar. El PRO le molesta mucho la participación de la gente. Y ahora lo estamos viendo en las últimas manifestaciones que hemos tenido episodios, digamos, con 20, 30 personas encapuchadas que se encargan de desvirtuar una marcha de 200.000 personas. Y esto teniendo en cuenta que el gobierno de la ciudad ha recibido la transferencia de la Policía Federal con 25.000 efectivos más en la Ciudad de Buenos Aires y no pueden ni siquiera resolver que 10, 15, 20, 30 tipos se encarguen de lograr que al otro día en vez de estar hablando de la gran movilización en apoyo al pedido y al reclamo de la familia de Maldonado por su aparición con vida estemos hablando de los episodios y los incidentes que generaron esta persona. Como pasó el otro día en la legislatura también cuando fue en la marcha por Julio López se acercaron 10 personas tirando una molotov en la legislatura y a los 20 minutos ya teníamos todos los grandes medios hegemónicos planteando los incidentes en vez de la movilización que se había planteado un reclamo de la situación de la segunda desaparición de Julio López. La verdad que es muy complicado porque creo que en esto la participación que desde el campo nacional y popular en el lugar que me ubico siempre vemos como un momento necesario para que la gente se involucre por lo menos asumiendo su rol de ciudadano más allá de militar la militancia es una instancia superior de esa cuestión pero apropiarse del lugar del ciudadano digamos que muchas veces se menosprecia hablando de vecino, de la gente que yo no es que le baje la calidad al vecino pero el ciudadano implica derechos y obligaciones también entonces cuando uno participa desde el lugar asumiendo su rol de ciudadano en una marcha por un reclamo que entiende justo por lo que sea siempre se ve estigmatizada la participación y el PRO se encarga constantemente de eso porque entiende que con las redes sociales alcanza para poder comunicar y generar la posverdad no tan mentada hoy en día de la irrealidad que presentan como realidad de todo el país y bueno, por eso agradezco la posibilidad de hablar con la gente de Tierra del Fuego y que puedan saber un poquito lo que está pasando por acá porque nos cuesta a 10 cuadras me imagino ustedes cuando tienen que estar viendo que hubo un accidente en Santa Fe y Callao y lo poco que les debe interesar y lo poco que debe servir para la vida cotidiana de ustedes pero sé que la ingenuidad de los medios de comunicación es muy grande y ocultan y tratan de mostrar solamente lo que ellos quieren y generalmente son cosas que muy poco tienen que ver con la realidad que vivimos Javier, le agradecemos el contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con el estudiantado de esta universidad porque este es un programa que conducen los estudiantes un programa de los estudiantes y que va a ser escuchado por toda nuestra comunidad que está siendo escuchado a través de las redes sociales y a través de la página web de nuestra universidad le agradecemos mucho el contacto y vamos a seguir hablando seguramente en próximas entrevistas de lo que está sucediendo en la capital federal Bueno, les agradezco mucho a ustedes la oportunidad y tengo pendiente en algún momento conocer Tierra del Fuego así que sin hacer pasaré a saludarlos Lo esperamos con los brazos abiertos y cuando quiera estar en nuestra provincia venir a visitar esta radio Nosotros dialogamos con Javier Andrade el legislador porteño por el Frente para la Victoria nos vamos a un tema musical y enseguida ya seguimos con más Somos Esto Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos de Eduardo Galeano Hacemos lo que podemos No aprendemos No avanzamos El mundo se hace pequeño La vida Hacemos lo que podemos Hacemos lo que podemos Ay, señor, señor ¿Qué? Vamos a hacer lo que podamos hacer Dos minutos nos quedan para terminar este primer Me encantó lo de primer viernes primaveral Lo voy a instaurar así como Este fue El viernes 22 fue el primer viernes primaveral que estaba así como caído pero nos vamos a repuntar en todo lo que nos queda en todo lo que nos queda en todo lo que nos queda hasta el 21 de diciembre que arranca el verano tenemos un montón de meses para ponerle buena onda que florezca todo lo que tenga que florecer ponerle toda la energía No quiero dejar de hacer un comentario sobre lo que escuchábamos recién respecto a las tomas de los colegios en Provincia de Buenos Aires Claramente pese a lo que diga la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires la Ministra Acuña no podemos dejar de discutir y de analizar lo que realmente propone este proyecto en qué contexto lo dice en un contexto de desempleo de precarización laboral no solo para el estudiantado sino para el trabajador en general la masa obrera hoy se encuentra precarizada vulnerada no podemos dejar de hacer la lectura de esta reforma educativa porque es una reforma educativa en este contexto en un contexto de políticas neoliberales y que lo único que buscan es amedrentar los derechos de los argentinos dicho este análisis y he podido decir lo que tenía que decir nosotros y siempre es muy extraño siempre hacer este programa con la foto de Santiago Maldonado enfrente ver que él está acá acompañándonos a través de una imagen y que nosotros nos seguimos preguntando dónde está que es la pregunta que se hace del pueblo argentino dónde está Santiago Maldonado dónde está Julio López porque es la verdad nos preguntamos por todos sobre todo por Santiago Maldonado hoy que sabemos que es la gendarmería la responsable no es un gendarme no es una persona no es el pueblo mapuche es la gendarmería la encargada de resguardar nuestras fronteras la encargada de resguardar nuestra integridad como nación que dependen del ministerio de educación de la ministra Patricia Bullrich nosotros desde el estudiantado desde el frente de estudiantes universitarios seguimos exigiendo la renuncia de la ministra Bullrich y la aparición con vida de Santiago Maldonado terminamos la semana y vamos a cambiarle un poco las energías vamos a arrancar el primer fin de semana de la primavera para todos los enamorados porque siempre la primavera se asocia al amor no sé al amor a la vida el amor a la energía a la buena vibra a vos que estás del otro lado disfrutando de la primavera en Tierra del Fuego en Río Grande en La Quiaca en donde estés disfrutando de la primavera te deseamos lo mejor buena vida y recordá que la patria es el otro nos vemos la semana que viene con más Somos Esto